Buenas tardes ¿Qué dice mi gente? Hace un mes que no baila el muñeco ¿Cómo estamos? Acabo de... Acabo de... Acabo de salir ahí de... De entrar a un restaurante y comer Pues... Me... Me aventé un... Un steak Ya hace rato que había comido carne No soy tanto de comer carne, pero... De vez en cuando Cae muy bien porque también es proteína ¿Cómo estamos mi gente? Saludos a toda mi gente hermosa A varios países porque Hay gente que me mira de... De muchos países Y les agradezco Incluso si... Si usted quiere... Este... Compartir mi video... Mostrándoles aquí, verdad... Como es... La onda... En mi ciudad... El Colorado... Donde se va pidiendo la gente y... Y cosas así... Ustedes... Ustedes conozcan realmente... Como es... La vida en Estados Unidos... Mucha gente dice que... Que es fácil... Que el dinero se encuentra en las calles... Oiga... Cuando se va a encontrar dinero en las calles uno... No hay dinero en las calles... Hay que trabajar... Aunque ese dicho... Pues es... Es muy viejito... Ese dicho ya... Tiene tiempo... Pero... No es cierto... Uno tiene que trabajar en... En la vida... Porque... Porque... Pues... El dinero... Las cosas... No tiene de la nada... ¿No? Y si uno va a encontrar... Este dinero... Pues sería... Sería pura casualidad... ¿No? Sería pura casualidad... Pero... En realidad... No... No... No se encuentra... Ningún dinero... ¡Ay, ay, ay! Que viva el amor... Saludos a toda mi gente bonita de... De... De España... De las Islas Canarias... De... De México... Por supuesto... En varios lugares... Eh... Saludos hasta... Bolivia... Saludos allá en Chile... Varias personas... Que... Que miran mis videos en Chile... A toda mi gente linda... Hermosa... Que siempre está pendiente de... De mis videos... ¿Verdad? Y así es... Estados Unidos... No lo mire usted... Como una tierra... ¡Ah, santa! La tierra es... Sagrada donde sea... Yo creo que... Nosotros somos los que... Nos tenemos que poner... Las pilas... Y hacer algo, ¿no? De nuestra vida... O sea... Tenemos que... Eh... Estar atentos... A ver... Que está pasando... En la humanidad... Déjame decirle... A mi querido amigo... Mi querida amiga... Aquí en Estados Unidos... El... El sistema de vida... Rutinario... Para muchas personas... Cambia... Pero para muchas personas... También es... Es rápido... Como que se pasa el tiempo rápido... Entonces... Yo diría... Que depende de qué clase de vida llevas tú... Depende de qué clase de vida... Entonces... Ah... Pues... Donde quiera que usted esté... Tiene una más... Qué canciones... ¡Ea! ¡Oh, yeah! ¡Saludos a esta Guadalacara, Calisco y Sinaloa! ¡Uh! Ayer en Nayarit también... ¡Qué bárbaros! En Monterrey... Ciudades muy hermosas... ¡Muy hermosas esas ciudades! Algún día tal vez... Tendré la oportunidad de... Pues de conocer... Esos lugares hermosos... Efectivamente... Aquí paseando... Para que ustedes miren... Los lugares... Exactamente... Aquí el sol... Ahorita en estos momentos... Pues se está pegando... No tan fuerte... Pero sí... Más o menos... Que era la despedida... Que era la despedida... Me preguntaban... La otra vez... Oye... Allá donde tú vives... Hay homeless... Homeless... O sea... Hombre... Son... Personas de la calle... Yo le dije... ¡Claro! Hay donde sea... No porque... No porque... En Estados Unidos... No hay... Hay donde sea... Gente que no... No quiere trabajar... Porque... De alguna u otra manera... Se envició... ¿Verdad? Y ya no le gustó trabajar... Y no precisamente porque sea... Sea aquí en Estados Unidos... No hay donde sea... O sea... Que aquí también hay... Gente que le gusta estar... Sin... Nada que hacer... Y tú le dices... ¿Pero por qué no trabajas? Y te dicen... No, no... Es... Es que yo ya trabajé antes... Y no me gustó... Entonces... Claro... Uno se encuentra gente... No porque es... El gran Estados Unidos... Quiere decir que... No haya gente en la calle... Claro... Hay gente en la calle... No más que aquí en Colorado... Le voy a decir algo... Que bonitos lugares... Aquí en Colorado... Le voy a decir algo... O sea... Si hay gente en la calle... Pero... Digamos un poquito más vestidos... Que nuestros países latinos... ¿Verdad? México... Centro... Suramérica... O sea... Es... Es gente que... Que se viste mejor... ¿Verdad? O sea... En mi recuerdo... Cuando... Estaba allá en mi país... Pues... Miraba gente en la calle... Completamente... Pero... Destrozados... Tirados al... Vandalismo... La ropa... Rota... Y... Sucios... Y bañarse... Pues aquí también no se bañan... Pero... Pero... Pero aquí hay lugares donde la gente se puede ir a bañar... Para esta gente de la calle... Ah... En todo... O sea... Hay gente en la calle... No más que aquí es más cómodo... Entonces... En ese tiempo... Yo miré a esa gente... Completamente destruida... Y dije... Dios... Me guarde... Y pues... No quiero estar en los pasos... Verdad... De esta gente... Entonces... Ah... Mucha gente dice... Pobrecitos... Pues puedo ser... Pobrecitos... Verdad... Viven esa clase de... De vida... Pero yo le sé decir algo... Le sé decir algo... En esta vida... Uno es... Lo que dispone ser... Escúcheme... Uno es... Lo que decide ser... Si tú decides... Decides ser... Pues quieres ser un artista... Pues... Emprende tu carrera... A ver cómo te va... Deseo todo el éxito... Para tu vida... Si quieres ser un maestro... Pues... Emprende tu carrera... Y a ver cómo te va en la vida... Pero si emprendes algo... Que no seas el peor... Sino el mejor... En todo lo que hagas... Exactamente... Y saludos especiales... Para toda mi gente hermosa... Cómo se la está pasando... Usted allá en su país... Si está lloviendo... Sea lo que esté... Usted... Échele gana... No se me agite... No se ve por vencido... ¡Ay, ay, ay! Aquí vamos alejando nomás... Para que... Para que usted conozca... Nada más fue una... Un pequeño... Una pequeña... Pausa... Para seguir hablando del tema... Pero sí... Yo le digo así... Honestamente... A mí me costó... Ver para qué... Era yo bueno... O sea... Ahorita tenemos... Hablando de carreras... Hablando de... De situaciones... De decisiones de vida... Verdad... O sea... Me han contado a mí... Que cuantos estudiantes... Miles de estudiantes... En nuestros países... Se gradúan... Y luego no hay trabajo... Pero a veces... Yo me pongo a pensar... Y me digo... Si no hay trabajo... De lo que tú estudiaste... Pero al menos... Tienes que movilizarte... Para encontrar algo... O sea... Algo... Y que... Hay que inventar algo... Que no exista... Aquí en la tierra... Algo... Me refiero... O sea... Que sí existe... ¿Verdad? Pero... Me refiero... Que... Que pienses... O sea... Desarrolla... El cerebro... El cerebelo... Que Dios te dio... Desarrolla... Piensa... A ver... Que más puedes hacer... O sea... No precisamente... Tu carrera... Nuestros países son tan... Pequeños... Bueno... Algunos pueden ser más grandes... Pero... Como que... No... Les da... Eh... Como que la mente no da... Y hay mucho para hacer... O sea... O sea... Por ejemplo... Si... Si las... Donas son redondas... Pues inventa donas cuadradas... Y ponte a vender... Al... Algún... Otra clase de... De artículos... Hay que... Aprender una profesión... No sólo... Hay que aprender a hacer un oficio... Algo... Que sea útil en tu pueblo... ¿No? Para que... Para que haya trabajo... O sea... O sea... Yo... Si me he dado cuenta... Que la gente se estanca... Porque ya no tienen que hacer... Y entonces... Como ya no hay nada que hacer... Se echan a la perdición... Y se pierden... Y luego ya no hay trabajo... Y luego terminan pidiendo... Vimosnas... Y así es como... Termina la gente... En vicios... De la calle... Y que esa es la... Esa es la historia... Que sucede en todos nuestros países... Entonces... Entonces volviendo al tema... No porque sea Estados Unidos... No quiere decir que no... No exista esta gente de la calle... Claro que sí existen... Sí existen... Entonces... Hay mucha gente... Y como estamos en un país... Cómodo... Supuestamente... Pues... Hay como... Más posibilidades... De que esté un poquito... Mejores vestidos... Porque no... No he visto... Que estén hasta mal vestidos... Algunos... Sí... Pero la mayoría... Entonces... Creo que... Creo que... En todos los países existe... Existe lo mismo... Aquí platicando con ustedes... Y yo me siento... Relajado... Muy relajado... Me gusta este clima... Como dice... Marco Antonio Solís... Me gusta este ambiente... Con esta gente... Aprovecho la oportunidad... Para mandar... Saludos a la gente nueva... Que se... Suscribe a mi canal... Si a usted le gustan mis videos... Compártalos... Algo puede aprender... Algo se puede hacer... Más algo... Que se le quede en su vida... ¿Verdad? O... Este... Conocer... Los lugares... Esa es la intención... Porque a veces... No conocemos... Como es... El mundo... Y en cambio... A través de estos videos... Podemos... Conocer... Que es lo que está sucediendo... En el mundo... Y aquí... Usted ya tuvo la oportunidad... De... De mirar pues... Que bonito es todo... Así que... Le comparto... Este... Estos videos... Así es... Colorado... En Colorado... Se siente una vibra... Es muy bonita... El ambiente es muy hermoso... Todo es muy verde... Me ha gustado siempre... Sabe que yo he viajado a... California... Las Vegas... Miami... Y algunas otras... Texas... Algunos de los otros estados... Pero siempre me gusta... Regresar aquí... A Colorado... Que es muy... Es muy tranquilo... Es muy perro... Que ahorita... Últimamente... Todo se está poniendo... Más caro... Pero eso... Es normal... En cualquier estado... En esta situación... Que estamos viviendo... En el mundo... Es normal... Ahorita... Yo tengo la oportunidad... De mostrarles... Estos lugares... Así que... Aprovecho... La oportunidad... Para que usted... Visite... Y... De una buena vista... Exactamente... Y así... Muchas gracias... Por... Escuchar... Este video... Y mirar... Lo bonito... Aprenda las habilidades... Que le ayudará... A tener las relaciones... Familiares... Que desea... Y así es... Mi hermoso colorado... Llave... 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 Historias de Julián... Hasta el final... Yeah... Ánimos... Ánimos... Mi gente hermosa... Acuérdese... Que todo se puede lograr... Todo se puede lograr... No hay cosa que no se pueda... Miren nomás... Miren nomás... Miren nomás... Que bonitos árboles... Miren nomás... Que belleza... Que culminación de video... Verdad... Con estos paisajes tan bellos... Para que se eche un vistazo... Este si es un verdadero taco de ojo... Este si es un verdadero... Vistazo... Miren nomás... Que chula... En vez de estar triste ahí... Mejor póngase a ver este video... Con ciertos lugares... Ya que es difícil a veces... Viajar así... Miren como... En vivo y a todo color... Ay... Pronto compraré mi cámara... Compraré una cámara más bonita... Porque... No me gustan los... Bueno... Si sale más o menos... No creas que tengo un teléfono viejo... El teléfono que tengo es más o menos... De los modernos... Pero... Aún así no me gusta la resolución... Así que... Pero... Ojalá... Mientras haga eso... Verdad... Mi cámara... Al menos disfrute esto... Miren que bonitos árboles... Miren como se abrazan... Algunos a otros... Uh... Que chulada... Que chulada... Oh yeah... Oh yeah... Así que... Donde quiera que usted se encuentre... Saludos a toda mi gente bonita... Saludos a todos mis seguidores... Hay gente que... Que... Que está compartiendo mis videos... Muchas gracias... A todos mis amigos que están compartiendo mis videos... A mis amigas también... Se les agradece... Se les aprecia... Se les quiere de gratis... Con esta bella vista... Me despido de ustedes... Hasta pronto... Hasta el próximo video... Les muestro otras... Otras cosas... A mí ahí he estado enseñando clases de música... Si a usted le interesa la música... Ahí está... Miren mis videos... Ahí hay muchos videos... Y aprenda música de gratis... No tiene que pagar nada... ¡De gratis! ¡Ay, ay, ay! Pórtese bien... No haga mal a nadie... Y así le va bien a la vida... Gracias por estar conmigo... En esta... Sintonía de este canal... Y compartan mis videos... Miren... No terminamos de... De manejar... Y sigue los árboles... Bonitos... 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 Uy, ay, ay... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! No es el cielo... Es colorado... Claro... El cielo es más hermoso todavía... Pero... Mientras estamos en esta tierra... Y aquí está... Este... Este bello país... ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Saludos! ¡Saludos, saludos a todos! ¡ HUD! ¡Agila! O De Ne legends Oh, 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 Oh O De Needs Oh, 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 Oh... O, Oh, 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 Oh... Oh, 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 Oh하... No, 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 No